ACM, al compás del mundo. Minitra gozador, minitra gozador, minitra gozador, minitra gozador, alenté, alenté. Estamos dando inicio a una ligidia en el parque Duarte de Boca, ya conocido como Clasoleta Duarte. Asimismo, se está replicando esta actividad a nivel nacional en las 155 sesionales de la Asociación Comunicana de Profesores. Una señal inequívoca de la unidad de nuestro sindicato y un plan de acción que recrea el plan de acción reivindicativo de la Asociación Comunicana de Profesores, refrendado por el Pleno Nacional de Dirigentes. Es el señor ministro de Educación que tiene que demostrarle al país donde están, y yo dudo que lo haya, maestro vago. La Asociación Comunicana de Profesores caminó el país, pero aún no quedan más de 1.800 docentes que la ADP demostró al Ministerio de Educación, que son maestros que elaboran, que trabajan a tiempo completo en cada una de las comunidades donde le toca servir el pan de la enseñanza a los niños y niñas de este país. Por lo que nosotros hacemos un llamado al Presidente de la República de que en su mano está la solución de este grave problema. En los 47 años de vida de nuestra ADP, es la primera vez que por presión de un ministro, que por presión de un ministro, una maestra se quita la vida. Y eso es importante que ustedes lo difundan a sí mismos. Que un director irresponsable, irrepentuoso, le da una pedrada a una maestra defendiendo su espacio como sindicalista. Entonces, a buena hora, que iniciamos este plan de lucha que tiene que definitivamente concluir con el desbloqueo de más de 1.800 docentes que elaboran en los centros educativos del país. El maestro no tiene ganas, el pobre vive alquilado. El maestro no tiene ganas, el pobre vive alquilado. Y antes de llegar en el foro, está un poquito pesado. Y antes de llegar en el foro, está un poquito pesado. Oh, 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 hasta rezar, hacen falta muchas cosas para que se desvanezca. ACM, al compás del mundo. ACM, al compás del mundo. ACM, al compás del mundo.